Hola que tal amigos de youtube y bienvenidos aquí a un nuevo video traído por su amigo Lobo Benji Después de recibir sus comentarios cuando hablé sobre la nueva apariencia de youtube Pues había muchos a los que no les gustaba la nueva apariencia Así que hoy les traigo la solución, así es, vamos con el video Bueno en esta ocasión les voy a enseñar a como desactivar o deshabilitar la nueva interfaz que ahora tiene youtube Como todos sabrán esta es la interfaz que vendría a ser para el año 2013 supongo Primeramente lo que vamos a hacer es en google chrome, también se los voy a dejar para firefox, internet explorer y opera El procedimiento para realizar esto es completamente rápido y fácil No es ningún tipo de virus ni nada por el estilo, ok, esto lo encontré en un foro de internet que estaba en inglés Bueno en google chrome vamos a presionar control shift más j, se nos va a abrir la ventana de desarrollador, no? Bueno lo que vamos a hacer aquí en console, vamos a pegar el siguiente código que encontramos aquí Que les voy a dejar el enlace en la descripción del video Porque no puedo pegar esto en la descripción del video de youtube ya que no me lo permite y ya lo probé, ok? Así que les voy a dejar un enlace hacia mi sitio web donde vamos a poder sacar este código Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y le vamos a dar enter, ok? Una vez cargado esto no se va a quedar en blanco, ok? Debe estar en youtube.com y vamos a ver aquí está Por fin volvimos a la antigua apariencia con que contábamos en youtube, no? Como pueden ver la apariencia volvió como antes o como estaba Y pues vamos a ver como está por la otra sección Y pues como pueden ver lo tenemos aquí todo como estaba antes, no? Bueno ahora si no te gustó lo que acabas de hacer o quieres volver a como estaba Es muy simple, lo que vamos a hacer en google chrome y en otros navegadores es casi lo mismo, ok? Vamos a irnos a pestaña de aquí de configuraciones Y luego nos vamos a ir a mostrar configuración avanzada Vamos a irnos a privacidad, la sección de privacidad a configuración de contenido Y aquí vamos a darle click en todas las cookies Perdón, todas las cookies y datos del sitio De los sitios y vamos a buscar acá youtube, ok? Mientras está buscando, ok? Acá vamos a eliminar el código que acabamos de insertar, no? En la página de youtube Perdón Ok, acá podemos ver que tenemos 22 cookies Y una de ellas va a ser visitor sub-info1-live Vamos a hacer click en ello y vamos a darle a eliminar Ok, vamos a aceptar, vamos a cerrar esto Vamos a recargar la página de youtube Y listo Tenemos nuestra interfaz como esta Bueno, espero que ahora si elijan el diseño a cual se adapte mejor a su estilo o a su manera de manejar Bueno, espero que te haya gustado este video No te olvides de regalarnos ese pulgarcito para arriba en este video No te olvides de suscribirte que ahora el botón se encuentra abajito de este video Y pues eso ha sido todo por el día de hoy Nos vemos en la próxima Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!